¿Qué tal amigos de Puerto Rico, Estados Unidos y otros países latinos donde nos están viendo? Mi nombre es Verónica Rivera. Yo soy Edelyn Mastrangelo. Y yo soy Lisa Rivera. Y desde aquí, desde el Hollywood Sign, les vamos a traer este especial de especiales Hollywood al Descubierto. Estamos en Beverly Hills, donde muchos de los artistas de Hollywood tienen sus casas. En esta casa vivían Brad Pitt y Jennifer Aniston hasta que Jennifer votó a Brad Pitt y ahora se están divorciando. ¿Quieres decir algo para las personas que nos están viendo ahora? Sí, nunca se roban de un pirata, podrían te caer. Año tras año, el 31 de octubre, miles de personas se reúnen en Hollywood Boulevard para caminar de arriba para abajo, muchos de ellos con disfraces para celebrar la noche de Halloween, la noche de las brujas. Todos los años, en el último domingo del mes de noviembre, Hollywood da comienzo a la Navidad con su tradicional desfile navideño. Miles y miles de personas hacen presencia cada año para poder ver de cerca a muchas de sus estrellas favoritas en el desfile de Navidad de Hollywood. Nos encontramos en el Hollywood History Museum o el Museo de la Historia de Hollywood. Este escenario se utilizó para el DVD de la película Red Dragon con Anthony Hopkins. En este momento nos encontramos en el Hollywood Entertainment Museum, o sea, el Museo de Entretenimiento de Hollywood. Aquí nos encontramos en lo que se utilizaba como transportador en la serie de Star Trek. Hola Shrek, ¿cómo estás? Muy bien, estoy bien. Tengo hambre. Ahora tengo hambre. Ahorita voy a comer un pernil asado así, mira, así de grande, así. Mira, mira, mira. Arroz con candula y frijoles al ladito con guineo frito. ¡Ay, qué rico, mamá! Abierto desde 1965, el Hollywood Wax Museum cuenta con más de 200 figuras de cera, las cuales incluyen estrellas del cine, celebridades de la televisión y un aposento, o cámara de horror. ¿Qué tal amigos? En este momento me encuentro aquí en la alfombra roja y dentro de algunas horas por aquí van a estar desfilando muchos de los artistas más famosos del mundo para entrar a la ceremonia de los Academy Awards, donde van a estar recibiendo la estatua de los premios Oscar número 77 aquí en Hollywood. ¿Y Wonder Woman baila salsa? ¡Ay, sí, sí! ¡Me bailando salsa! ¡All the time! ¡Marrengue! Llegó el carnaval de Brasil que se celebra en el Hollywood Palerions. ¿Y cómo es la vida diaria de Batman caminando en esta calle? ¡Ah, bueno, por supuesto, vengan y encuentras a los turistas, los encuentras, tomas fotos con ellos, por supuesto, jugamos en seguridad aquí, así que, en realidad, paramos el crimen aquí. Me y Superman hemos, en realidad, paramos el crimen aquí, como Batman y Superman, así que... Por casi 80 años, el Goodyear Blim, o el dirigible de Goodyear, ha adornado los cielos como símbolo de su corporación, la cual es la compañía de llantas Goodyear, que se formó en el año de 1988. La tradición del Goodyear Blim comenzó en el año de 1925 con el primer dirigible, al cual se le llamó el peregrino, y también le pusieron el nombre de Goodyear al lado del dirigible. This is the original Bat Computer, used in the classic 1960s Batman TV series, used by Burt Ward and Adam West. And, uh, different scenes, it was the Bat Computer, the Bat Analyst, the Bat Crime Computer, the Bat Files. Batman me dice a mí que ustedes combaten el crimen aquí en Hollywood Boulevard. Yes, we do. We actually, uh, Batman has closed-lined a couple people, and I have actually tackled the guy for shoplifting. And we actually put the cups on him and shoved him in the back of a cop car, so it was probably pretty funny when he got to jail. Nos encontramos en el restaurante Madres, que fue fundado por Jennifer López. Aquí me encuentro con el chef ejecutivo Rolando González de Madres Restaurant. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a preparar hoy? Bueno, pues hoy voy a preparar uno de los platos más populares que tenemos aquí en el restaurante. Y, uh, aparte de que es uno de los más populares, es uno de los más gustados por Jennifer, la dueña del restaurante. Pues, se llama Ropa Vieja. Es verdad. ¿Qué tal amigos de Puerto Rico, Estados Unidos y otros países latinos donde nos están viendo? Mi nombre es Verónica Rivera. Yo soy Edelyn Mastrangelo. Y yo soy Lisa Rivera. Y desde aquí, desde el Hollywood Sign, les vamos a traer este especial de especiales Hollywood al descubierto. Estamos en Beverly Hills, donde muchos de los artistas de Hollywood tienen sus casas. Aquí vemos la casa de Marilyn Monroe, la casa que se usó en la película The Bodyguard con Whitney Houston y Kevin Kovner. En esta casa vivían Brad Pitt y Jennifer Aniston, hasta que Jennifer votó a Brad Pitt y ahora se están divorciando. ¿Quieres decir algo para las personas que nos están viendo ahora? Sí. Nunca cocinan de un pirata. Ellos te pueden caer. Año tras año, el 31 de octubre, miles de personas se reúnen en Hollywood Boulevard para caminar de arriba para abajo, muchos de ellos con disfraces para celebrar la noche de Halloween, la noche de las brujas. Todos los años, en el último domingo del mes de noviembre, Hollywood da comienzo a la Navidad con su tradicional desfile navideño. ¡Miles y miles de personas hacen presencia cada año para poder ver de cerca a muchas de sus estrellas favoritas en el desfile de Navidad de Hollywood, el cual se lleva a cabo por más de 73 años. ¿Qué personas estás representando? Estoy representando a Elvis Presley, el rey de Rock and Roll de Memphis, Tennessee. Nos encontramos en el Hollywood History Museum o el Museo de la Historia de Hollywood. Marilyn Monroe ha sido una de las estrellas más famosas y más sexys de todos los tiempos en el cine de Hollywood y aquí, en este museo, le dedican un piso exclusivamente para ella. Este es el verdadero baño de Roddy McDowell's, el cual, según los rumores, se hacía muchas fiestas a las cuales asistían prácticamente todas las estrellas más famosas de Hollywood. Y cuando él murió, sus amigos pensaron que la mejor manera de recordarlo era conservando este baño en un museo y aquí lo tenemos. Este escenario se utilizó para el DVD de la película Red Dragon con Anthony Hopkins. En este momento nos encontramos en el Hollywood Entertainment Museum, o sea, el Museo de Entretenimiento de Hollywood. Aquí nos encontramos en lo que se utilizaba como transportador en la serie de Star Trek. Esta es la verdadera silla del Capitán Kirk, de su nave Enterprise. Este es Cheers, el bar donde todo el mundo conoce tu nombre. Hola Shrek, ¿cómo estás? Muy bien, estoy bien. Tengo hambre, ahora tengo hambre, ahorita voy a comer un pernil asado, así, mire, así de grande, así. Aquí me encuentro en el cuarto de Lisa Rivera. Lisa es una niña típica de 5 años, con la diferencia es de que ella ha estado actuando en programas de Hollywood desde que tenía 3 años. Hola Lisa, bienvenida a Hollywood al descubierto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Lisa, dime, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Una actriz. ¿Una actriz? ¿Cómo quién tú quieres ser? Jennifer López. ¿Y qué les parece, amigos, si vemos algunos pedacitos de los programas donde Lisa ha participado? Y vamos a comenzar con The District, cuando ella tenía 3 añitos. Veamos. He owes me money, $961 en child support. I'm supposed to feed these kids all by myself. It's a very good point to be buying him. Nurse added St. Angelina. He put a band-aid on his boo-boo once. And Luanne Campbell. I guess he gave the fool the boo-boo. Oh, thank you so much, Rico. Come in. Hey, sweetie. Yeah. Alright. Hey, sweetie. Now you'll be able to watch all your favorite movies, huh? Yeah, well, we all got to eat, right? You know, a projector on each, whatever. The watch is Nicole. The lady upstairs. Infinity, I know. Alright. Let's keep this thing up. Okay. Let's keep this thing up. Abierto desde 1965, el Hollywood Wax Museum cuenta con más de 200 figuras de cera, las cuales incluyen estrellas del cine, celebridades de la televisión y un aposento o cámara de horror. Desde Tom Cruise, Nicole Kidman, Will Smith, hasta Antonio Banderas, Julio Iglesias y la difunta guarachera del mundo, Celia Cruz. Amigos, amigos, here we are from the West Coast. Everything is bueno in Hollywood. Almost pre-performers trying to make you all feel good. This is what we do. We got characters. And then I'm a lyrical master. Uno, dos, tres. Now listen, I'm dead on the case. ¿Qué tal, amigos? En este momento me encuentro aquí en la alfombra roja y dentro de algunas horas por aquí van a estar desfilando muchos de los artistas más famosos del mundo para entrar a la ceremonia de los Academy Awards, donde van a estar recibiendo la estatua de los premios Oscar número 77 aquí en Hollywood. Aquí me encuentro con Spider-Man o como ustedes lo conocen, el Hombre Araña. Hola, ¿cómo estás? Hi, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Llegó el Carnaval de Brasil que se celebra en el Hollywood Paladero para que lo disfruten todos los caballeros. Para que se nos gocen. En 1987 la viuda de Walt Disney, Lillian Disney, hizo una donación inicial de 50 millones de dólares al Music Center en Los Ángeles para crear esta sala de conciertos como tributo a su desaparecido esposo y por el amor que él le tenía a la música. El Condado de Los Ángeles donó el terreno y luego de 16 años de planeamiento y construcción, aquí tenemos el World Disney Concert Hall. Si usted viene a Hollywood, usted puede ver todas las estrellas mientras camina de arriba para abajo por Hollywood Boulevard. Me refiero a las estrellas que se encuentran bajo mis pies, como esta que es mi estrella favorita, la estrella de Luis Miguel. Entre las personalidades latinas que tienen sus estrellas se encuentran Carlos Santana, Rita Moreno, Cristina Saralegui, Antonio Aguilar, Freddy Fender, Juan Gabriel, Israel López Cachao, Julio Iglesias, Andy García, Tito Puente y por supuesto la guarachera del mundo, Celia Cruz. ¿Y cómo es la vida diaria de Batman caminando en esta calle? Vengan a conocer a los turistas, los encuentras, tomas fotos con ellos, por supuesto también jugamos seguridad aquí, así que en realidad paramos el crimen aquí. Me y Superman hemos parado el crimen aquí como Batman y Superman. Él dice que él ha detenido el crimen en esta calle por ser Batman. Por casi 80 años el Goodyear Blim o el dirigible de Goodyear ha adornado los cielos como símbolo de su corporación, la cual es la compañía de llantas Goodyear que se formó en el año de 1988. Esto es el original Batman, utilizado en la serie de batman clásica de 1960 de la serie de televisión de la serie de Batman, utilizada por Burt Ward y Adam West. y en diferentes escenas era el bat computador, el bat analista, el bat crime computador, el bat files, y así que cuando el script realmente necesitaba un cambio de nombre, ellos hacían un tag, bat computador, bat analista. Así que cambió el número de veces, pero esto fue en el bat cave, y es una gran historia de Hollywood. Batman me dice a mí que ustedes combaten el crimen aquí en Hollywood Boulevard. Yes, we do, we actually, Batman has clotheslined a couple people, and I have actually tackled the guy for shoplifting. And we actually put the cuffs on him and shoved him in the back of a cop car, so it was probably pretty funny when he got to jail. So, se hizo justicia, so justice was done, you got the bad guy. Justice was done, and it will be done, always. Nos encontramos en el restaurante Madres, que fue fundado por Jennifer López. Aquí me encuentro con el chef ejecutivo Rolando González de Madres Restaurant. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a preparar hoy? Bueno, pues hoy voy a preparar uno de los platos más populares que tenemos aquí en el restaurante. Aparte de que es uno de los más populares, es uno de los más gustados por Jennifer, la dueña del restaurante, pues se llama Ropa Vieja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!